Eh, ¿cómo están? Yo soy Falcán Todos ustedes me estuvieron pidiendo desde hace ya como un año Ya tiene como un año que subió el video de Tecnología China Es que neta que todos me estaban diciendo Tecnología China Así que traigo para ustedes Tecnología China Número 5 Empresa Bangkok En esta ocasión me mandó cosillas Interesantes Allá en China estas cosas son como juguetitos Son como si fuera un bazar Y que vas aquí, ajá, mira, ajá Un super robot que tira láser Ahí hay otro, así es por allá Y aquí está uno comiendo Tortilla con sal, también me mandaron Algunas cosas que no es tecnología Pero que está muy chido Pero les voy a mostrar esto que de verdad esto es Único, esto es random Yo nunca creí tener esto en mi mano No, la neta esto Esto me lo mandaron ellos y Eh, unos zapatos Unos hermosos zapatos Les muestro para ustedes el día de hoy Una caja que contiene algo interesante Único y especial Si esto es Oh ¿Para qué explicarles en inglés si ustedes no saben? Esto y encontramos Una máquina de la muerte No amigos, esto es este Es una máquina para hacer expreso Eh, cafecito Tú le metes aquí el agüita Mira, el agüita calientita Con su café Previa con el café Y ya Como lo entiendas pues Es una cafetera Una mini cafetera Le pones el agua caliente ahí Nada más le das la chaqueteadita ahí Papá toma café expreso Pregúntale en la mañana Vieja Dame un café expreso Me voy al trabajo Jaja Eso es lo que haces con el Barceto Express Café Me mandaron algo muy importante Muy bonito Algo llamativo Para que cuando entren las personas Invitadas a tu casa Digan Wow Ando ¿Eh? ¿Dónde conseguiste eso? No se trata del cubretazas No Se trata La cortina del baño Pero no amigos Me mandaron algo que Si señoras y señores Me mandaron Claro que si Una Una cortina de baño Que El momento De abrirla Y mostrarles Que esto Es Una Una Cortina de baño De Facebook Otra cosa que me mandaron Fue Estos Guantes Oh my god Podemos ver que son unos guantes Que cualquier electricista O cualquier persona Que utiliza guantes Para un trabajo ¿No? ¿Se pueden meter aquí La mano? Míranos Si señoras y señores Como lo están viendo A continuación Los guantes Anticuchillo Tenemos el guante Tenemos un cuchillo Y No manches Oh si está bien filoso Los guantes Anticuchillo Me mandaron algo Que se llama Calimba Si así se llama Este aparato Es como cualquier instrumento De cuerda Y esas cosas Que suenan Cuando le tocas Ahí Cada uno Tiene un sonido Calimba ¿Quieres ver más cosas interesantes? Te traigo para ti La super La super Transportadora de animales Y mascotas Para el espacio Puedes llevar a tu mascota Con el Aquí Esta tipo Nave ¿No? Nave espacial Así como se metió Al JJ Corre el video ¿Ya está armado? Ya Sácalo Trae su ventilación Para que Este Mira que bonito Te lo voy a abrir Para que Ay que bonito Mira trae su acolchonadito Para que vaya ahí sentado Su ventilación Para que vayan viendo Ahí también les entre aire Y no por aquí Por todo Mira Por toda la orilla Le lleva su ventilación La transportadora De gatos o perros Es momento de que veas La magnificencia De todo lo que Están muy de moda Las bocinas bluetooth ¿Cómo de que no? Si antes Ah te gustaba Ahora Todos compran Bocinas bluetooth Porque es fácil Se cargan Y suenan bien chido ¿Va? Para que todos Escuchen La ¿Qué le va a alubir? No sé ¿Qué le va a alubir? ¿Baila? Así que te traigo Bocinas de diferentes Tamaños y diseños Para que Tú te deleites Comenzamos con una bocina Una bocina Que viene con la leyenda de Enusik 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 supuestamente Es una bocina Indestructible Por lo menos Aguanta los madrazos Aguanta muchas cosas Que una bocina normal Común y corriente No aguantaría Obviamente Todo lo que es de plástico Pues se rompe ¿No? No vais a pegar Ni lo de metal aguanta Así que vamos a hacerle Una prueba A la bocina Enusik Podemos observar El diseño De Enusik Le hagamos la prueba De fuego Vamos a hacer que le pase un coche por encima Vamos a ver si esto aguanta O se aplasta Totalmente Es así como hacemos prueba De esta bocina Esta bocina Antigolpes Antipeso Enusik Es un tabique Viene, 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 viene Ahora con música para que vean Viene, 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 viene Y es como ha quedado la bocina Después de pasarle dos veces un coche encima Te presento la hija menor de Enusik Enusik Mini Enusik Ah, pero quieres una bocina mucho más pequeña Que puedas cargar Incluso utilizar de llavero J.S. Bocina De bellota Pues esta bellota Esta no es o lo que sea Es una bocina Amigos Es una bocina Vamos a prenderlo A ver Tocale el chile Me dijo en chino A ver Conectamos al bluetooth Oh, se echó un con con Tenemos una canción La bocina De la bellota Que andaba siguiendo El del aire hielo La jefa de las bocinas bluetooth Esta bocina que es Observe usted Observe usted Como está de bonita Vamos a prenderlo A ver aquí Oh, oh, oh Chorgo Magic light Bluetooth speaker Ahora traigo algo para ti Que está de moda en el internet En esta cajita Hay un Un Spinner Tomamos nuestro dedo Así El spinner Y Comenzamos ¿Cuántas veces en las películas Nos pintaron que todo iba a ser a láser? Todo iba a tocarlo así en el aire La luz Pueden tocarlo Con esto Esto que es un Protection Proyección Que boba Para los que no entendieron Es un teclado proyectado Es un teclado que lo proyectas Y lo tocas Esta luz lo que hace Es reflejar tu teclado Va a poder Por bluetooth Vas a poder manejar tu teclado Como lo vas a ver ahora ¡Gracias! El teclado proyectado El clímax de este video en el cual tú te divertirás porque esto Todos lo hemos querido Cantar en un karaoke pero en tu propia casa Con un micrófono que no tenga un cable El singing Este es un micrófono que trae su propio animal Observa nada más esta creación de los chinos Es un micrófono que puedes utilizarlo como karaoke Ponerle música con tu memoria Cambiarlo y cantar con la bocina integrada Trae su volumen Trae eco Vamos a probarlo ahorita a ver como suena Le venimos ofreciendo naranja de Martínez de la Torre Venimos comprando todos los metales, plásticos, latas aplastaditas Por favor ya si pueden entregar Le venimos comprando a su suegra Le venimos comprando a su suegra Trae luces Ohhhh Mi mata inmunda Animal rastero Porque un bicho más grande Aún siento el más maldito Comparado contigo Se quedó muy chiquito Ladies and gentlemen Canelo Alcuare El singing hell En la descripción se encuentran los links de todos los productos que te mostré de la empresa Dangog Así que llégale, pícale, checalo ahí Te envían directamente hasta tu casa Pon tu dirección Dale 25 mil me gusta si quieres una sexta parte de tecnología china Lo voy a volver a repetir Activa la pinche campanita dentro de tu teléfono o dentro de mi canal Activa la campanita ahí Activa para que tenga las notificaciones Que me habrán mandado en la caja misteriosa de este video el día de hoy No se apague el otro No Apagate Apagate Si me tolo No crees que es mi chico corriendo en el palo No 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 No